Cualquier malinterpretación de mentes perversas Esta es la historia de Caperucita y el Lobo Esta es mi versión y dice así Quiere Caperucita que te come el Lobo Si, que me come el Lobo Si el Lobo te agarra, se lo come todo Si, que me come el Lobo Quiere Caperucita que te come el Lobo Si, que me come el Lobo Si el Lobo te agarra, se lo come todo Si, que me come el Lobo Si el Lobo tiene luna llena Y el Lobo solo ataca a las mujeres buenas Con ese cuerpo tan sexy tienes problemas Si el Lobo te agarra, se lo come el Lobo Quiere Caperucita que te come el Lobo Si, que me come el Lobo Si el Lobo te agarra, se lo come todo Si, que me come el Lobo Quiere Caperucita que te come el Lobo Si, que me come el lobo Si el lobo te agarra, se lo come todo Ay sí, que me embo el lobo El lobo también que quiere es bacalao Si te coge, te come de un bocao Desgraba su violetillo bien afilao Que me lo clara, pero pinta a vao Quieres capiricida que te come el lobo Si, que me come el lobo Si el lobo te agarra, se lo come todo Si, que me come el lobo Quieren capericita que te come el lobo Si, que me come el lobo Si el lobo te agarra, se lo come el lobo Ay, si, que me come el lobo